Fue nombrada una nueva directora técnica de cultura, quien recibe el cargo a portas de una nueva fiesta del maíz. Yuricardona Chica es la nueva directora de esta dependencia de la Administración Municipal, quien antes se desempeñaba como directora del Centro de Convivencia Ciudadana. Las expectativas con esta dirección que estoy manejando ahora es fortalecer todos los programas culturales que se ven en el municipio, que está lo de la Escuela de Música, lo de Danza, lo de Pintura, está también lo de Dibujo y ahí tenemos también los museos y muchos otros programas que se puedan dirigir a nuestra comunidad, tanto desde la edad de niños y niñas como hasta la edad adulta. Es un reto para mí, este nuevo cargo pues debo direccionarlo a toda esa cultura que tiene el municipio, que ha trascendido durante el tiempo, entonces es muy importante que continúe. Uno de los mayores retos de la entrante funcionaria es el máximo evento cultural del municipio, como lo es la fiesta del maíz. Se nos acerca lo que es las fiestas del maíz, pero tenemos unas comisiones, esas comisiones están encargadas de trabajar en pro de que las fiestas del maíz nos salgan bien y vamos pues por buen camino, gracias a Dios. En el aspecto cultural estamos muy comprometidos con lo que es los desfiles, con lo que es el tope, con lo que es toda la programación durante todo el fin de semana, las fiestas del maíz, porque se incluye ahí desde los artistas que nos visitan, desde lo que es la seguridad, lo que es la salud, lo que es la participación de la comunidad en todos los programas, en todos los eventos, también entonces que participa la feria agroambiental, que es muy importante, que es muy bonita, atrae mucho a los turistas, allí pues participan muchas personas que tienen una empresa de emprendimiento, que están iniciando sus labores en esto, entonces las fiestas del maíz son una época, son una etapa donde el municipio da a conocer mucho sobre nuestra tierra, sobre nuestra cultura. La nueva directora de cultura invita a todos los sonzoneños y visitantes para que en la próxima fiesta se apropien de los espacios culturales que brindará la máxima cita cultural del municipio.